Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes ¿Cómo están? Hola, Cari Hola, Natividad ¿Cómo andan? ¿Lista? Bien Bien, ahí hay que dar premio de asistencia perfecta, ¿eh? Carina, Natividad Silvia de San Telmo también Juan Mi papá Hay varios alumnos ahí, firmes, firmes, firmes Bueno, hoy vieron que puse que trabajábamos sin material Así que solamente la silla Ahí está Silvia Por ahí te podés dar una vuelta por Mar del Plata en diciembre, Silvia Hola, Doris De Rosario Sí, también, ¿eh? A ver si nos vienen a visitar Hermoso día en San Telmo Ay, acá también, ¿eh? Acá también Hace calor Está divino Hola, Alicia Hola, Norma Llegué Sí, todavía estamos en la charla Siempre esperamos unos minutitos Porque esto de conectarse también Alguno por ahí le falla Entonces tenemos un poco más de paciencia Hola, Esther Hola, Pa Ay, en la playa, las clases Ojalá Estaría buenísimo Acá en Mar del Plata El Emdel Tiene una playa deportiva Es en la playa Varese Funciona todos los veranos Con actividades Colonia Llevan chicos Hay armadas unas canchitas de volei De tenis Playa Está buenísima No sé este año qué va a pasar con eso Todavía No, hay noticias Pero bueno Ahí está Va a volver cuando se pueda Hola, Graciela Bueno Bueno Vamos arrancando Vamos a hacer un poquito de movilidad en la silla Después vamos a hacer algo aeróbico Y hoy vamos a trabajar algunos ejercicios posturales Y equilibrio Así que tengan la botellita de agua que hoy hace calor Listo Alicia Bueno Bueno ¿Embarece? Claro Con Checho y Gaby Sí, sí, sí Obvio Ay, qué genios que son Ellos saben bailar No como yo que soy de madera Ellos tienen Otra onda Hola Juan Hola Juan ¿Cómo estás? Hola Lucía ¿Cómo andan? Arrancamos Vamos a la silla Hacer un poquito de movilidad Ahí Ahí, miren Arrancamos ahí por los pies hoy Ahí Talón Y punta Apoyo Ahí Después leo Ahora Ahí Abro Y cierro Abro Y cierro Puedo separar ahí Miren Talón Y tiro Lo pongo medio chueca Ahí Bien Bien Bien, miren Apoyo Y me voy de costado Apoyo el pie de costado Y vuelvo Costado Y vuelvo Que se estire a penitas el tobillo No lo fuercen, eh Lo estamos moviendo nada más Ahí Hagan fuerza Como para hacer el movimiento contrario Que medio difícil Último Bien Estiro Estiro Vamos con una sola Miren Con un balanceo La dejo arriba Hagan fuerza Para sostener la pierna Un poquito más arriba Que la altura de la exilla Ahí Cambio Cambio Bien Apoyo los dos pies Me paro Me paro Estiro un poquito Y bajo Abárrense las rodillas Estiro Y bajo Ahí Acuérdense que las rodillas No tienen que pasar la punta De los pies Hago fuerza Empiezo a hacer fuerza Ya con el abdomen Glúteos Glúteos También para pararme Y para sentarme Uno más Último Eso Y vamos ahí Abro Y cierro Cadera Abro Se pueden ayudar Sosteniéndose La pierna baja Ahí Si no necesito ayuda No voy a la mano Una más Para cada lado Bien Dejo separadas Un poquito Las rodillas Y vamos a hacer Fuerza con el abdomen Para adentro Y estiro Lo muestro Un poquito De costado Fuerza Meto panza Y extiendo Hombros de atrás Flexiono Y estiro Ahí Empezamos A mover La zona media Trabajo El abdomen Y espinales Ahí Tomo aire Arriba Soplo Tomo Eso Última Bien Miren Voy abajo Toco el piso Y subo Redondito Tomo aire Bajo Con la espalda Estirada Toco el piso Subo Redondito Estiro Toco Bajo Bajo Extendida Sin mi fuerza Y acá Subo Redondito Toco Última vez Tomo aire Aflojo Venir Los amigos Bien Bien Uno Y uno Siempre con la espalda Derecha Me voy aflojando El lateral Toco Una más Para cada lado Y vamos Costado Si llego A totar Atrás Toco Miren los codos Paralelos En piso Intento llegar A totar El respaldo De la silla Tocan dos manos Uno más Para cada lado Eso Arriba Y aflojo Vamos con brazos Tomo aire Suelto Agárrense Agárrense Las manos Arriba Y traten De tirar La espalda Aflojo Y Estilo Último Aflojo Aflojo Miren Por el costado Abro Ahí Tienes que tome el aire arriba Y aflojo Y aflojo Último Bien Vamos a girar Un brazo Para atrás Traten de que el brazo Este pegado A la cabeza Lo más cerca posible Cambio Bien grande La articulación Del hombro Uno Y uno Vamos Uno Y el otro Uno más Con cada brazo Y vamos Para adelante Uno Y el otro Uno Y el otro Ahí va Último Eso Y aflojo Hacemos unos movimientos Con el cuello Con la cabeza Y terminamos Miramos un costado Al medio Al otro La espalda La espalda derecha Trato de mirar Atrás Hasta donde me lleva La mirada Uno más Uno más Me quedo ahí En el medio Y recorto La cabeza Muy rápido Los hombro Están flojitos ¿Eh? Y a los Aflojen Paso por el medio 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 Uno más Y aflojo Bien Tomo aire Estiro bien Aflojo Tomo más Respiro Y aflojo Bien Toman un poquitito De agua A ver Los mensajes Que hay ahí Me pongo los lentes Equilibrio Me encanta Lucía Yo la saludé Hola Vale Me sumo a tu clase Yolanda Bueno Buenísimo Ah que no soy de madera Si gracias Si de madera soy Bailando Hago lo que puedo Les tengo que pedir A Chechu Y a Y a Gaby Que me Que me entrenen Bueno Ahora si Tomen agua Porque nos vamos a mover Un poco arriba Si encuentro La música A ver Ahí está Bien Arriba Arriba Vamos a empezar Ahí con un poquito De marcha Pusen los brazos Para entrar en calor También El tronco Bien arriba Las rodillas Hacemos Hacemos 4 adelante 4 en un costado 4 adelante 4 al otro costado Vale ¿Listo? Va Vale Va 1 2 3 4 Tiro 1 2 3 4 Adelante 1 2 3 4 Al otro lado 1 2 3 4 Adelante 1 2 3 4 4 Tiro 1 2 3 4 Al medio 3 4 4 Me quedo ahí En el lugar Qué fea es esta canción A ver Ahí está Me estaba aturdiendo Sigo ahí marchando Miren eh Solo los pies Adelante Costado Atrás Adelante Costado Atrás Adelante Costado Atrás Adelante Costado Y atrás Sigo Y atrás Eso Corte En el pie De apoyo Ese queda Quieto Un más Marcha 1 2 3 4 Giro 1 2 3 4 Al medio 1 2 3 Giro Al otro lado 2 3 4 Vuelvo adelante Adelante Costado Atrás Adelante Costado Atrás 1 Eso Flexiona Flexiona La pierna De apoyo Para poder Hacer Ese movimiento Adelante Costado Y atrás Una más Costada La pierna Eso Bien Marcha 1 Repetimos Todo 2 3 4 Costado 1 2 3 4 Al medio 1 2 3 4 Último Para allá 2 3 Y 4 Bien Ahí Top Top 3 4 5 6 7 8 Más 1 Toco rodillas 2 3 4 5 6 7 7 8 Me quedo en el lugar 2 3 4 5 6 7 Repito Arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Más 1 2 3 4 5 5 6 7 8 Marcha En el lugar 2 3 4 5 6 Miren ahora 7 y 8 3 1 2 3 Tengo que intentar pegar con un talón en la cola 5 5 6 7 8 Más 1 2 3 4 5 6 7 8 Me quedo marchando en el lugar 2 3 4 5 6 7 8 Volvemos 1 2 4 3 4 Le quiero pegar con el talón en la cola 6 7 8 Más 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 15 16 18 18 18 19 19 20 20 20 ¿Sí? Abro y cierro De frente yo les mostré de costado abro Abro 3 4 cuando abro flexiono 5 6 7 8 al medio 1 2 3 3, 4, 6, 7, repito, junto, abro y cierro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marcha en el lugar, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, miren, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el lugar, 1, 2, si alguno se anima a hacer tipo trotecito lo hace, 4, 5, repetimos, 6, 7, 8, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien atrás la pierna, bien adelante los brazos, 8, en el lugar, 1, 2, 3, 4, 5, miren que recambio, 7 y 8, ahora voy a ir, un brazo atrás y junto, brazo y pierna atrás, si, lo muestro ahí de costado, atrás y junto, atras y junto, si, giren el pie adelante, no se queden con el pie fijo, los giro también, listo, 3, 2, 1, 1, va, abro y junto, 2, 3, 4, 5, lo hago lento, eh, 6, 7, 8, me quedo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, lo vamos a repetir, 7, 8, va, 1, junto, 2, 3, cuando separo flexiona las piernas, ahí, 5, 6, 7, 8, eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, tomo aire, tomo aire, suelto, pueden tomar un poquitito de agua, si tienen calor, yo sí, entré en calor, falta un poquito más, voy a poner la otra, que es un poquito más movida, voy a poner la otra, que es un poquito más movida, uy, qué calor, bien, miren, eh, presten atención, un pie adelante, el otro atrás, y toco y voy atrás, toco y voy atrás, con la misma pierna, si siento que no lo puedo hacer, me agarro de la silla, subo y voy atrás, ¿sí? ahí, por las dudas, para que no se caiga, ¿listo? separan tus piernas, va, 1, abro, 2, 3, 4, cambio de pierna, 1, 2, cruzo, toco rodillas, y después cruzo el otro brazo, 3, 4, marcha, 2, 3, 4, 5, 6, vale que lo repetimos, 8, sepalo, va, 1, 2, 1, 2, me tiran besos ahí, 3, 4, ay, me pasé, eran 4 con cada una, cambio, 1, me desconcentraron los besos, 2, 3, 4, en el lugar, si me quedo trotando también puedo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, miren, eh, separo y junto, la misma, eh, 2, 3, levanto rodillas, 4, 4, y vuelvo, 1, también lo puedo hacer agarrado de la silla, eh, pero este sale, sale, 2, 3, 4, y marcha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este lo repetimos, 1, y vuelvo, 2, 3, cada uno va a levantar la pierna hasta donde puede, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, 1, y vuelvo, no dejo desmaber los brazos, 2, 3, 4, cambio de lado, 1, y vuelvo al medio, 2, 3, 4, marcho en el lugar, los brazos me tienen que quedar siempre arriba porque estamos trabajando hombros, 4, 5, 6, 7, 8, va, 1, como si boxeara, abro, cierro, pero nunca paro en los brazos, 2, 3, 4, cambio de lado, 1, 2, 3, 4, eso, me quedo ahí, miren, aflojo, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, miren, eh, punto, ahí, flexiono, y abajo, arriba, 3, no, perdón, 3, 4, ahí, 5, 5, 6, tomo aire arriba, 7, aflojo, última, 8, y aflojo, 1, 2, levanto, eh, 3, 5, 6, 7, repito, separe un poquito, balanceo y arriba, 1, 2, 3, 4, 5, tomo aire, 7, dale que es el último, 8, 8, eso, aflojo, hacemos el último, 5, 6, 7, 8, miren, al mismo lugar, eh, vuelvo al medio y estiro, vuelvo, vuelvo y estiro, sientan que estiro el lateral, dale, 1, las piernas están semi flexionadas, 2, 3, 4, 5, 6, 8 para cada lado, 7, 8, cambio de lado, 1, un, 2, empujo al contado y empujoso al contado y empujo atrás con el codón, 4, 5, 6, 7, 8, al medio, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo repetimos, 8, separo, bajo, 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos, 1, estira bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, último, 8, eso, 1, estira, 2, 3, 4, 5, dale que termina, 6, 7, 8, y aflojo, bien, ahora sí, tomo aire, soplo, uno más, y aflo, muy bien, 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 tomamos agua, tomamos agua, ¿Cómo van? ¿Te sigo más tarde, Olga? Bueno, perfecto, para eso quedan grabadas las clases Me vino bien, porque me dolían las piernas Bueno Bueno Bien, nos vamos a sentar ahora, vamos a hacer unas abdominales Y vamos a hacer unos ejercicios posturales, ¿sí? Así que, para fortalecer la zona alta de la espalda Y después dejamos para la última los de equilibrio Nos vamos a la silla Dejen la botellita cerca de la silla, si quieren Nos sentamos en la punta Bien, ahí te vi, Cari, gracias Nos sentamos en la punta de la silla Y apoyamos la espalda, ¿sí? Vamos a poner las manos atrás de la cabeza Y vamos a hacer cruzado, codo con rodilla Dos con una pierna Y dos con la otra Bueno, ahí veo que van todos bien Gracias Hagan fuerza con el abdomen Para juntarse, ¿sí? No hago fuerza con la cabeza ¿Listo? Ese es el primero Codos abiertos Apoyo la espalda Y cruzo, ¿listo? Va Uno Y dos para el mismo lado Después cambio Uno Dos Uno Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Me quedo ahí Con los dos ahora Subo una sola pierna Miren Uno Dos Y cambio Un Dos Y cambio Aprieten bien en el abdomen Uno Dos Y cambio Un Dos Estiro Uno Dos 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 Una vez más Juntas de piernas Último Y aflojo Bien Me enderezo Para estirar Abdominales Después de ahí Si necesitan ¿Sí? Bien Vamos a trabajar estos ejercicios posturales Que les dije Que trabajan todos los espinales ¿Sí? Los músculos que tenemos Y que nos unen las vértebras Son chiquititos Esos músculos Y hay que hacer fuerza para trabajarlos Entonces Vamos a ir con los brazos adelante Y atrás Voy a sostener ahí Y aflo Sostengo Sostengo Fuerza Tratando de juntarlos Homóflatos ¿Sí? Me pongo un poco de costado Que lo ven mejor Me quedo ahí Me quedo ahí Y aflo Ahí puedo estirar Tomo aire Me quedo ahí Fuerza para abrir los hombros Sacar pecho Y aflo Y aflo Codos atrás Como si quisiera juntar los codos Hay que hacer fuerza Me quedo, me quedo Me aflojo Sostengo 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 Último Fuerza Me quedo ahí Junto los codos Es imposible casi Creo que no sé si alguien lo hace Yo no Me quedo, me quedo Y aflo Ojo Bien Una más Pero ahora vamos a llevar los brazos arriba Junto palma con palma Y trato de ir Lo más arriba posible ¿Sí? Flexionar los brazos ¿Sí? Hasta donde lleguen Y me quedo ahí Haciendo fuerza Para enderezar la espalda Hago fuerza para enderezar la espalda Y aflojo Uno más Tomo aire Me quedo arriba Pero intenten que se extienda la columna Y sentir la fuerza con la columna Sostengo, sostengo Aflojo Uno más Dale que estamos trabajando esos ejercicios posturales Estiro Abro los hombros Un poquito Siento la fuerza en la espalda Sobre todo en la zona alta Aflojo Uno más Dale, aguanten Un poquito más Tomo aire Fuerza Trato de que los brazos lleguen a la cabeza Pueden pasar si tengo movilidad Pero Intento hasta donde pueda Y aflojo Bien Para elongar un poquito esa zona Estiro Bajo la cabeza Bien Vamos a hacer todos una vez más Los abdominales Y estos ejercicios ¿Sí? Dale rápida Así nos queda tiempo para el de equilibrio Si quieren tomar agua Toman Todas las veces que quieran tomar agua Toman De absorbito No toman la botella ¿Listo? Separo Y vamos Primero cruzado Dos y dos ¿Listo? Tres Tres Uno Va Uno Cambio Dos Bien cruzado Tres Cuatro Dale, bien cruzado Fuerzan en los domes Cinco Seis Siete Ocho Uno y uno Ya me pasaba Ahí Con la misma pierna Al mismo Junto a los codos Tratando de llegar a la rodilla Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Dale que son ocho Siete Última Fuerza Eso Me incorporo Hacemos el primero Ponía los codos Intento Como si quisiera tocar los codos atrás Vale, aguanto ahí Dos Fuerza Tres Cuatro Aflojo Tomo aire Fuerza Bien derechito Que ya estamos demasiado encorvados para adelante todo el día Tres Tres Cuatro Aflojo Sientan la fuerza Dale Que después se olvidan que si se cansaron Un Dos Tres Cuatro Aflojo Último Empujo Junto a los codos Un Dos Tres Tres Cuatro Aflojo Bien Bien Vamos con el otro Juntamos las palmas Tomo aire Y sostengo Un Estoy derecho, eh Dos Tres Cuatro Aflojo Va Una más Tomo aire y destino Un Dos Tres Cuatro Aflojo Uno más Un Dos Tres Cuatro Aflojo Hacemos el último Dale Un Dos Tres Cuatro Y aflojo Bien Tiro Aflojen bien la cabeza Como si quisieran empezar algo adelante Y subo Bien, buenísimo Buenísimo Estos ejercicios Tomen agua mientras Eh No sé si lo sintieron bien en la columna, ¿sí? Nos ayudan a estar derechitos Estamos todo el día Para adelante Leyendo Usando la computadora El celular Comiendo Eh Casi todas las actividades que hacemos Tendemos a irnos para adelante Entonces Trabajar eso La compensación esa Y fortalecer la espalda No es tan fácil estar derechito todo el día Hay que tener fuerza en esos músculos que Que son de Este Los que nos mantienen erguidos Los músculos posturales Así que está bueno eso Trabajarlo todos los días Siempre hacemos espinales Bueno Hacemos los de equilibrio Vamos a usar Eh Quiero poner una música Que no aturda Bien Súper Bueno Me alegro Buenísimo Son re fáciles de hacer Esos ejercicios Los puedo hacer todos los días Un rato Fue como si me plancharan Bueno Quedaste ahí entonces Derechito Que bueno Juana Vos también A ver si te venís a Mar del Plata Eh Ya estamos en fase 4 Bueno Escuchen Eh Vamos a hacer Eh La Los de equilibrio Acerquen una silla Por las dudas La necesiten Espectacular Postural Que bueno Si a mi también me encanta Bueno Yo practico yoga Así que Trabajo mucho Lo que es lo postural Me gusta Bueno Miren Primer ejercicio Yo alejo la silla Pero para que ustedes Me vean Eh Pero ustedes La pueden dejar cerca O adelante Vamos a separar los pies Más ancho Que la altura de hombros Vamos a dejar los brazos Colgando Y vamos a cerrar los ojos Yo voy a contar Hasta 10 No puedo abrir los ojos Salvo que me mareo O me caigo Y si tienen miedo De caerse Dejo la silla adelante Cosa que Me pueda agarrar Si Yo la saco Pero para que ustedes Me vean Separo Me pongo ahí Bien derechito Nada de estar así Derechito Cierro los ojos Yo cuento hasta 10 No vale abrirlos Eh Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Abro despacito Y vamos a juntar Un poco más A la altura De los hombros A medida que voy cerrando La base De sustentación Puedo perder Más el equilibrio Si Mayor base Más equilibrio Menos Menos Equilibrio Entonces ahora estamos A altura de los hombros Más o menos De nuevo Las piernas Están estiradas Cierro los ojos Cuento hasta 8 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Abro los ojos Y vamos al último Pie juntos Si alguno Siente que pierde el equilibrio Pone la silla cerca ¿Sí? Junto los brazos Los dejo flojitos Cierro los ojos Mientras yo cuente Ustedes respiran Naturalmente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Abro los ojos Bien Bien Espero que no se haya caído ninguno Bien Ahora miren Puedo tener también la silla acá cerca Nos vamos a parar Con pies juntos Y vamos a ir Para adelante Y para atrás ¿Sí? Solo Mantenemos el equilibrio ahí Talones Y punta Si no me animo O siento que pierdo el equilibrio Me acerco a la silla ¿Sí? Y puedo dejar las manos ahí Para una ayuda ¿Listo? Vamos Sientan bien los pies Los pies son nuestra base Así que Los tengo que tener fuerte Los tengo que sentir Despacito No se apuren Sostengo en la punta Paso por el medio Sostengo atrás Con la cadera y con los hombros Voy Manejando el equilibrio Eso Uno más Y aflojo Aflojen un poquito Lo vamos a repetir Pie juntos Adelante Atrás Adelante Y atrás Ajá Eso Es difícil, ¿eh? Más difícil En los talones Que en la punta Por lo menos Para mí Uno más Último Ustedes Miren Un punto Fijo Eso Aflojo Bien Bien Sigo ahí Hacemos uno más Voy a separar Voy a intentar Apoyar el talón Atrás Y una pierna Que esté Flexionada Dejamos la silla Por los dudas Alguno no lo pueda hacer Si no Los brazos Están acá adelante Voy a llevar Un brazo atrás Y junto El mismo, ¿eh? Ahí Lento Tres Cuatro Cinco Seis Miren un punto fijo Siete Ocho Cambiamos de pierna Y cambiamos de brazo Traten de separar Lo más que puedan ¿Sí? Y que todo el peso Esté en la pierna De adelante Adelante los brazos Vamos con el otro Uno Dos Siempre vuelvo al medio Tres Miren un punto fijo Adelante Cinco Cinco Seis Siete Ocho Y aflojo Dejo los brazos abajo Y miren ahora Cambiamos de pierna Para descansar la pierna esa Flexiono Y voy a ir Arriba Uno Y bajo Vamos a hacer cuatro Para cada lado Dos Tres Me estiro bien arriba Dos Y Tú A ver si se animan con los brazos acá arriba Cambio Y vamos con el otro Uno uno, estiro bien, dos, vieron que es lento el movimiento, porque si me apuro, pierdo el equilibrio, tres, equilibrio, último, cuatro, me quedo ahí arriba, a ver si aguanto, uno, dos, no me muevo, tres, y cuatro, aflojo, bien, aflojo brazos, aflojo piernas, tomen si quieren un poquitito de agua, nos quedan dos o tres minutitos, hacemos la elongación, vamos a alongar bien la zona del cuello y de la espalda, así, que cuando trabajamos con los brazos arriba, también se contractura bastante, así que aflojo ahí, flojito, flojito, tomo aire, me agarro la cabeza con el brazo cruzado, el otro brazo lo aflojo y destino, al medio, cambiamos de brazo, empujo, ya con el mismo peso del brazo me tendría que elongar, al medio, vamos con los dos, atrás de la cabeza, trato de juntar los codos y bajo, pego la pera al pecho, tomo aire, una más, puedo bajar un poquito más, tomo aire, voy adelante, entrelazo los dedos, lo giro las manos y estiro, tomo aire, llevo las manos al pecho, uno más, tomo aire y miren ahora, bajo, me dejo caer, puedo separar un poco las rodillas, dejo caer la cabeza entre las piernas, afloje en hombros, afloje en cabeza, subo redonduita, tomo aire y una más, bajo, se pueden agarrar de atrás de los tobillos y empujar, empujar, sientan que elonga la zona baja, en realidad toda la espalda, pero por ahí la zona de las cinturas es lo que más van a sentir, subo redondito, tomamos aire, estiro, estiro, arriba, tomo aire, aflojo, último, dale, una más, estiro para un costado, estiro para el otro, tomo aire y aflojo. Muy bien, buenísimo, ya es la hora, así que los voy despidiendo, nos vemos el jueves, el jueves vamos a hacer un circuito, así que después les escribo si vamos a usar algún material, que casi seguro que sí, así que nos vemos el jueves, les mando un beso, gracias por acompañarme y que tengan buen día.